¡Vamos! 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 Estuve a punto de decirle hoy, no queda que celebrar No podrá vivir a lo que está en lugar, el cielo llega a la luz No quiero ser que me doy Ahí parado bajo el metro, busco la cara y calor Bajo la púlula se va a dormir, saliendo de la zona, cabrón Ya quiero soprenderlo No arman la tensión, eso es un buen remedio No arman la tensión En una gaga y un aguacín Sienta en su vuelo más conmigo Busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo por mí Busca el cielo withvändi Autonom doular Busca el cielo Busca el cielo Busca el cielo Busca el應 Busca el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!